Tremendo revuelo se está armando con el programa de Salvado sobre Vox. Cuatro exmiembros del partido Vox fueron entrevistados por Gonzo en el último programa de Salvado. Una concejala, un coordinador provincial, un presidente provincial y un vicepresidente del partido. Y hablan de forma clara de lo que es Vox. Cosa que no sorprende a nadie. Desde sus inicios ya sabíamos lo que eran. Vamos a escuchar algunos de sus testimonios. ¿Por qué le bloqueé a Ortega Ernesto? Me bloqueé por advertirle que la inclusión de miembros de Plataforma por Cataluña en la ejecutiva de Barcelona era contraproducente para el partido y para la militancia. Plataforma por Cataluña, si no recuerdo mal, es aquel partido xenófobo que había fundado Josep Anglada. ¿Qué tipo de personas era? ¿Cómo los definiría? Totalmente de ultraderecha y nazis. Son neonazis. Se lo voy a preguntar directamente para no dejar a la libre interpretación de los que nos estén viendo. ¿La dirección nacional de Vox colocaba a conciencia a neonazis, por ejemplo, en la delegación provincial de Barcelona? Sí. Sí, sí. Las directrices venían directamente desde Madrid. Abascal era el que decidió que los neonazis entraran en Vox Barcelona. Directamente. En definitiva, que Vox está plagado de neofascistas, de nazis, de posfascistas y de neofranquistas. Algo que se sabía desde sus inicios. Lo casual es que la sexta ha tardado ocho años en revelarnos lo que ya sabíamos. Quiero hacer aquí una puntuación de la reflexión que ha hecho nuestro compañero Bulldog Bank. Dice, Olona foto con Mario Conde. Olona dice tener financiación para un nuevo partido. Mario Conde en salvados. Olona declara falta de democracia en Vox. Salvados hace un programa sobre la falta de democracia en Vox. Dice, no creo en las casualidades. ¿Veremos un nuevo partido político liderado por Macarena Olona? Lo veremos. Algunas figuras de la izquierda han reflexionado sobre este programa de salvados como Pablo Iglesias, que ha dicho lo siguiente. Sí, o sea, como hay una cosa que no podemos perder de vista, aunque efectivamente haya nazis en Vox. Vox es una excepción del Partido Popular, básicamente. Y que en España, a diferencia de en otros países europeos, crece en torno al nacionalismo español de derechas. Un nacionalismo que alimentan el Partido Popular y del que se alimenta claramente Ciudadanos y que finalmente impulsa a Vox, lógicamente con muchas ayudas. Con muchas ayudas mediáticas que normalizan su agenda. La actitud de Pedro Sánchez metiéndoles en campaña permanentemente también les empujó. Y antes lo mencionaba Mónica, con toda la razón. Un discurso supremacista de Borrell, diciendo que Europa somos el jardín más maravilloso que ha creado la humanidad y que tenemos que defenderlo del resto del mundo, que es una jungla. Pues lógicamente es un razonamiento que favorece los planteamientos de la ultraderecha. Pero la ultraderecha en España es básicamente un fenómeno reaccionario. Un fenómeno reaccionario que no parte de fuera del sistema, sino de dentro del sistema. Vox es un partido de jueces, de altos funcionarios, que tiene a su gente en la policía, en la Guardia Civil y en el Ejército y con muchos apoyos en los medios de comunicación. El digital, por llamarlo de alguna forma, el tabloide que más tertulianos pone en las televisiones de Madrid es okeydiario, que es un medio de ultraderecha que practica la mentira, claramente alineado en las posiciones de Vox. Y ese reaccionarismo tiene básicamente que ver con la emergencia del independentismo catalán y de Podemos. Y es una ultraderecha con una vocación gobernista desde el principio. Lo que se está jugando aquí es que en España gobierna el Partido Popular con Vox, con las implicaciones que eso tendría. Entonces, es evidente que hay nazis dentro de ese partido, igual que Alianza Popular fue fundada por siete ministros de la dictadura. Pero creo que es importante no perder la perspectiva de que la ultraderecha en España es un fenómeno que forma parte de un reaccionarismo del poder muy bien asientado dentro del Estado, de los poderes económicos y de los poderes mediáticos. Exacto. Vox está lleno de nazis, pero es que no sorprende a nadie. Vox es una decisión del PP, más reaccionaria que el PP, que sale como resultado del ascenso del independentismo en Cataluña y de Podemos a nivel nacional. Es una respuesta del sistema para intentar mantener el status quo. Pero lo más grave de todo esto, lo más grave de todo esto, es que en Salvados se hace un programa por la noche, en Prime Time, en el que millones de personas están viendo lo que es Vox, un partido lleno de nazis. Y por la mañana, hoy, Ana Rosa Quintana entrevista a Santiago Abascal. Como si no pasara absolutamente nada. Como si no pasara absolutamente nada. Un medio de comunicación que, entre otras cosas, lo que hizo fue alentar el golpe separatista en Cataluña. Ayer, en La Sexta, había un programa de difamación contra Vox. Pero, claro, es que, ¿quién está al frente de este canal? Un señor, Mauricio Casals, que en los papeles de Villarejo, dice que conoce muchos delincuentes y que al que lleva la contraria le hace un traje. Dice, literalmente, que le hace un programa en La Sexta. Entonces, nosotros vamos a denunciar. Quien actúe como la mafia, vamos a denunciarle como lo que son. Porque quien actúa como la mafia, para nosotros es el enemigo. Ayer, en un grupo de Telegram comentando el Salvados con amigos, nos llamaba la atención el enfoque. Salvados ha sido uno de los programas de más importancia política en la última década, precisamente por sus enfoques. Y ayer comentábamos, ¿qué enfoque tan raro? O sea, ¿cómo hablarnos de Vox ahora para contarnos, pues básicamente, que en Vox hay nazis? Que no es una cosa tan novedosa ni una gran exclusiva periodística, que efectivamente metieron a los nazis de Plataforma per Cataluña. Pero no solo. En la mano derecha de Abascal es Méndez Monasterio, un viejo conocido de mi época universitaria, que daba palizas a estudiantes hace veintipico años. Y al mismo tiempo nos hablaban como de que hay poca democracia interna en Vox y tal. Y claro, ahora, escuchando a Abascal, nada más y nada menos que en Telecinco, señalando a Mauricio Casals, que normalmente, con la excepción nuestra, los partidos políticos no hablan de los jefes de los medios de comunicación de verdad. Habla específicamente de Mauricio Casals, que es el presidente de la razón, conocido como el príncipe de las tinieblas, un tipo más de derechas que el caballo de Don Pelayo. Y Casals y Abascal le señala en Telecinco. ¿Eso qué querría decir? Que daría la impresión de que a Tresmedia y Planeta quieren ayudar a Feijo. Y Abascal se ha dado cuenta y se va al canal de Berlusconi, que gobierna con Meloni, a decir, ojo con Casals. Porque podía haber dicho la tele de Ferreras, pero no ha dicho la tele de Ferreras. Ha dicho la tele del dueño de los perros. Y ha dicho abiertamente, el enemigo nuestro es Mauricio Casals. Y Mauricio Casals es el dueño del periódico, que es la voz del Partido Popular y el periódico más cercano al PP en España, que es el periódico de Maruenda, que es La Razón. Yo creo que es muy llamativo el movimiento que está habiendo en los poderes mediáticos, en este caso para asegurar que Feijo tenga el mayor número de apoyos posibles, a pesar de que finalmente tendría que entenderse con Vox para gobernar. Que Abascal se haya ido a Telecinco a mencionar a Abascal, a mencionar a Casals, yo creo que es un elemento sobre el que hay que tomar nota. Y yo añadiría aquí el papel de Ana Rosa. ¿Por qué Ana Rosa invita ahora a Santiago Abascal? Después de ver lo que ha pasado en Salvados, donde se muestra claramente lo que ya sabíamos, que Vox está lleno de nazis. Ana Rosa Quintana, algo que no se ha mencionado, menciona a Villarejo en la entrevista con Abascal y dice lo siguiente. ¿Ahora qué vamos a poner? ¿Las declaraciones de Villarejo como la verdad absoluta? Ahora que vamos a poner las declaraciones de Villarejo como la verdad absoluta, yo diría que Ana Rosa Quintana tiene miedo. Ana Rosa Quintana tiene miedo a lo que pueda decir Villarejo, y esto es importante. Yo creo que también iría en esa dirección. Ana Rosa está buscando aliados, y qué mejor aliado que Santiago Abascal. Se interesan mutuamente por lo que ha dicho Pablo Iglesias. Que Abascal se haya dado cuenta que A3 Media va a intentar upar a Feijóo, y por eso va a Ana Rosa Quintana. Y Ana Rosa Quintana entiende que necesita aliados políticos en contra de aquel partido que está constantemente hablando de Villarejo. ¿Quién es ese partido? Unidas Podemos. Unidas Podemos y todas nosotras. Activistas mediáticos que denunciamos la corrupción que hay en los medios. Entonces yo creo que esto también es una respuesta a todo esto que estamos desplegando en redes y que está funcionando. Estamos consiguiendo que Ana Rosa Quintana pueda tener miedo de lo que vaya a decir Villarejo. Está disparando antes de tiempo, y esto es relevante. Bueno, en resumen, Salvador ha hecho un programa que no sorprende a nadie, lo que ya sabíamos, Vox está lleno de nazis. Relevante también con la agresividad que ha llegado Ana Rosa Quintana. Es decir, Ana Rosa Quintana hacía antes un programa menos intenso en cuanto a nivel político se refiere y de repente ha llegado con una agresividad tremenda. O sea, lo primero que ha hecho es invitar a Santiago Abascal a criticar la sanidad pública. O sea, llega con clares intenciones políticas para intentar poco a poco derribar a Podemos, que es el partido que puede ponerla en aprieto, recordemos por los audios de Villarejo. Eso también es relevante. Relevante lo que ha dicho Iglesias sobre la posición de Abascal en contra de Casals. Y también creo yo destacar que Vox está en una clara crisis. Lo que sin duda deberíamos hacer la gente de izquierda es seguir denunciando la manipulación mediática que hay en los medios porque, como estamos viendo, está funcionando. Para más contenido como este no olvides suscribirte al canal. Y si crees que nuestro trabajo es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.